Estoy cagando y huele a cocir. Ah, vale. De resaca. ¿Qué va? ¿Qué horas hay allí? Por las 7 y 48 de la mañana. ¿Cuánto calza? No sé. Copete de la iglesia. Pues no, la verdad. ¿Es maquillaje o un filtro? ¿Qué hable? ¿Cuánto calza? Hasta que haya. Si me callo, si... Hasta que hice. Eso hacía esto. De resaca. Sí, es verdad que sí. Pues bueno, ahora ya. Estoy igual que tú. Recién llegas de fiesta, te giras de lado. Pesan en tu... Estoy aquí, en un banco. La verdad. Madre mía. Ni loco me levantas ahora. Menos mal. Hace un mosquito. Me cago en la puta. Ahí se ve tranquilo. Pues sí. Ya me hubiese enviolado. El diablo. Buenos días. Buenas noches. Mi puta hermana. No pudo bien. No te recomiendo una cama. Ah, te recomiendo una cama. Estaba blandito. Ya, pero... Difícil lo veo. Saludos desde Colombia. Parcero. Buenos días. Feliz sábado. Feliz viernes. ¿Por qué no vas a tu casa? Porque estoy esperando a mi puta hermano a que venga porque yo no tengo las llaves. Tiene ello. Vete a casa. Ojalá. Baja tu cama. Sí. O sea... Ha hecho una vipa. ¿Cuánto es una máquina de churras? Que tiene ya tres. No tengo churras. Ojalá. No entiendo, pero estás tirado en medio de la calle. Pero sí, la verdad es que sí. Si me dicen ya, pues me podría ir, pero no. Es que tengo una así. Madre mía. Que sí que tengo, tío. Vas a deportar. No tengo abortar. Sé que este es mi pueblo. Hasta un escenario ahí. Pues iba a la fiesta. Madre mía, tío. Hola, hola. Qué gente, tío. ¿Dónde te me escribo? Un saludo. ¿Qué está pasando, gente, tío? Qué puto. Qué puto. Lo mejor será que te sientes. Qué va, qué va. Achu. Pah, you. Achu, achu, qué miedo. Achu, qué miedo. Achu, qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Achu, cállate. Achu. ¿Qué está lloviendo? Achu, qué está lloviendo. Achu, qué está lloviendo. No me jodas. No me jodas. O no me jodas. No me jodas. No me jodas. Achu, qué qué miedo. Empea. Gracias por ver el video.